Música Muy buenas gente Después de acabar con el video anterior Pues he dicho, bueno, he seguido un poquito más No voy a empalmarle porque El otro duraba treinta y tantos minutos Entonces ya iba a alargar mucho el juego Mucho el juego y demás Entonces, bueno, no era plan La llave esta no sé quién la suelta Exactamente Ahora me leeré bien la misión A ver, aquí una suelta Porque me he pensado, de hecho, va a ser A lo mejor el personaje que mató al principio O sea, que mató al principio, que mató cuando Llega y tal, pero ese no Vamos a leer una misión, ahora viene Aquí viene su diablillo A vengar a su maestro Pero va a ir Vamos a leer la misión Un pliki A ver Las llamas de Chowar O sea, normalmente se los Corran un poco Le llaman Chowar El saqueador Si viven en una casa En una cueva grande Supongo que será En una cueva individual Supongo Vamos a ver si Encontramos a Chowar Esa es la primera vez Entras Limpias ahora Y luego te voy a limpiar otra vez Para salir O sea O sea, para volver otra vez Me refiero a A abrirle, ¿no? Es que es un plan de Venga ya, coño Esa es la cova de Chowar Tiene ahí un 8 De hecho, mirad La casa número 8 Chowar La casa de Chowar La opción de pasar a saco Nos la vamos a quitar de la cabeza Que la voy a un poco tiempo Sí Me acuerdo, Peña La opción que tenía Pensaba Vamos a saco No, no, no O sea, olvidaos De pasar a saco Aquí hay que ir despacito Que nos cogen 4 o 5 pulls Y vamos a todos Los cheetos que creas Que quieras Pones estos botones Todos los que tenga la gana Pero Necesito un objetivo Primero Estoy pensando Que una opción Tiene que haber Para Para subir ahí Porque si hay un orco Vamos a tener que avanzar Es que no quería Adentrarme más De acuerdo Si no era realmente Para Para avanzar Pero es que No me queda otra Tengo que buscar La manera de subir Ahí arriba Porque me deja un terecho Chowar Está ahí arriba Ah, mira Es que ahí Baja más para abajo Claro, es que Si no hay un aviso El fondo no había visto Necesito un objetivo Necesito un objetivo Es que Ese chifón No está listo Ahora se está Descargando No tengo Un objetivo Necesito un objetivo primero Necesito un objetivo 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 Son un objetivo Necesito 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 un objetivo